Bueno, pues soy José Luis García Quiñones y soy el responsable de Oxfam Intermón para Madrid, Castilla-La Mancha y Castillo. Oxfam Intermón es una organización internacional que lucha contra la injusticia y la desigualdad y contra la pobreza. Lo hacemos a través de proyectos de cooperación y desarrollo en países, a través de proyectos de ayuda humanitaria, de emergencias, también a través de campañas de incidencia política y de sensibilización, un programa educativo y otro programa de comercio justo, de comercio justo y sensibilización en España. Bueno, el perfil de voluntariado que tenemos en Oxfam Intermón son sobre todo mujeres, es la mayoría del voluntariado son mujeres de todas las edades y bueno, desde gente muy mayor hasta gente muy joven, hombres y mujeres, pero bueno, son sobre todo mujeres de media edad. El voluntariado joven en Oxfam Intermón es alrededor del 8% del voluntariado total. Se centra sobre todo en las tiendas y en las actividades de campañas. Es un número que, bueno, consideramos razonable. O sea, es un voluntariado en el que tenemos en Oxfam Intermón que requiere una colaboración mínima de 9 meses, es decir, un curso académico y más o menos entre las 4 y las 8 horas semanales. Por lo tanto, nuestra percepción es, en nuestro caso, el voluntariado subido, es decir, tenemos más voluntarios ahora que hace unos años. Creemos que esto se debe a factores sobre todo de que el voluntariado se está extendiendo en la sociedad. Me imagino que es un poco la percepción que tienen el resto de organizaciones. Con la crisis hay más personas que han quedado en desempleo y tenemos más personas voluntarias desempleadas que hace años. El proceso de captación comienza cuando en un área, sea la oficina o en un proyecto, se ve que necesitamos o queremos contar con personas voluntarias. Elaboramos un perfil, una descripción de puesto de trabajo que llamamos, exactamente, igual que es para una persona contratada, recibimos las candidaturas y funciona realmente igual que en un proceso de contratación normal. Vemos qué personas están interesadas y vemos si el perfil, las características que tiene, encajan con lo que nosotros les podemos ofrecer. Y luego, pues la persona pasa ya, una vez seleccionada, pasa a un equipo. Hay unas semanas en las que la persona, bueno, pues se le integra en el equipo y se ve si la selección ha sido correcta por ambas partes. Luego hay todo un proceso de acompañamiento, de formación constante, de acogida y también un proceso de desvinculación, porque el voluntariado muchas veces no es para toda la vida. Aceptamos a la gente qué motivación tiene. La primera motivación es la de ayudar a los demás, o sea, tengo un tiempo y quiero colaborar, quiero hacer algo para aportar. La principal motivación para que nosotros tengamos un proyecto de voluntariado es porque queremos que la gente pueda contribuir, las personas puedan contribuir a nuestra misión de una manera distinta a la de dar dinero o a la de apoyar una campaña. Luego hay otras motivaciones importantes, que son las ganas de socializar, de conocer a gente distinta, etcétera, que esto lo declara menos, pero en los estudios que he sobre voluntariado es algo real. La identificación con la misión que tiene un salón Intermón, es decir, bueno, me gusta esta organización y pienso que puedo colaborar de esta manera. También las ganas de aprender, que es muy legítimo. Hay estudiantes que quieren tener un aprendizaje y nos parece... de trabajo, ¿no? Y encontrar las personas en preferencias adecuadas. Y, bueno, pues las dificultades que hoy en día tenemos todas las organizaciones, ¿no? De recursos, de medios, etcétera. Realmente, en lo que supone en la gestión del voluntariado o en el proyecto de voluntariado no tenemos realmente mucha interacción con el Estado. Nosotros nos atendemos a la legislación vigente. Hemos participado también, hemos dado ideas sobre el voluntariado a través de la plataforma formal voluntariado de España. Hoy por hoy, en general, los proyectos que tenemos no tienen realmente un apoyo significativo por parte del Estado ahora mismo. Nosotros estamos contentos un poco con la respuesta de la sociedad, ¿no? Lo que se opina o lo que dicen los estudios sobre la solidaridad en España es que España es un país que responde bastante bien a emergencias, ¿no? Lo que falta en España, no solamente en el ámbito del voluntariado, sino en el ámbito de la participación social, es una participación más activa y más estable en el tiempo. Tenemos un nivel más bajo que en el resto de Europa, que está creciendo, pero todavía tenemos bastante camino por el mundo. Bueno, para la gente que nos esté viendo, pues les recomiendo que haga voluntariado. O sea, es una experiencia que es útil para los demás y es útil sobre todo para uno mismo.